Voy a correrse un poquito porque está contaminando la imagen ¡No! ¡Es mentira! ¡No! ¡Es mentira! ¡Yo vida! Haces ver que no vuelva a caer Tú me cuidas, Señor Y a un deprecio pagarse en esa cruz Por mí un día Con tu sangre lavarse, con tus llagas curarse mis heridas ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me iras? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir Moral mi vida Vamos a decirlo con fuerza, reconozco Reconozco Señor, que tu amor garantiza Paz y seguridad que no podía hallar Pues no te conocía Y a mi encuentro Llegase tú Tu viste en un mando de amor Me compraste Señor, con la sangre que hoy Llamas mi corazón Grande precio pagaste Él me sacó por mi un día Con tu sangre lavarse, con tus llagas curarse mis heridas ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me iras? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir Por el vivir, por el vivir Señor, bendita, queda con la alegría Dios bendiga